...nosotros mismos... Sí, ese metacarnaval algunas veces... Y esto es verdad, que es una oportunidad para la denuncia. Es de los pocos sitios que todavía no cuentan con esa censura. Hay otras censuras encubiertas, pero esa, desde luego, no existe. Bueno, pues ahí están el sheriff y el lulu. ¡Secreto de confesión! ¡Secreto de confesión! ¡Secreto de confesión, lupa! ¡Esto está ahí, lupa! ¡Secreto de confesión, lupa! ¡Se lo dice María, linda! ¡Ave María purísima! ¡Ave! Llerita, sea de gracia con tu nerva buena. Vamos a ver, ¿qué tengo por aquí hoy? ¡Uy, Adelina! ¡Qué rara está Adelina! ¡Adelina, está muy rara! ¡No! ¡Abelina, tiene muy mala cara! ¡Uy, Adelina! ¡Da miedo, Adelina, eh! ¡Qué! ¿Qué le pasó, Adelina, sí que yo? ¡Nada! ¡Ay! ¡Cizarse en Adelina, que está muy rara! ¡Fatiga, padre! ¡Fatiga! ¡Dejadme tranquila! ¡Que estoy mareada! ¡Oye! ¡Abandona este cuerpo, demonio! ¡No! ¡No! ¡Papalillo turmalo del coño! ¡No! 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 ¡Fue la policía! ¡No ha cambiado nada! ¡No ha cambiado la iglesia, chiquillo! ¡Ay, mira qué papá! ¡Fue lo que cambió la iglesia, eh! ¡Ay, Dios mío! ¡Adelina, está mejor! ¡Ya está mejor, padre! ¡Continuemos con la construcción! ¡Amení, amení, vamos a cantar otro cumple! ¿Te ha gustado eso de la palma, ahí? ¡Sí! ¡Adelina, está mejor! ¡Ya estoy mejor! ¡Ya se ha ido el demonio que tenía dentro! ¡Sí, se ha ido bien bebido! ¡Es que ahora tienes que cantar en tus ratos! ¡He quedado con él en una viola! ¡No! 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 ¡Es que usted no sabe! ¡Ya está relajado, está relajado, ¿no? ¡No sabe! ¡Ya está relajado, ahí está! ¡A ver! ¡Tú tranquila! ¡Háblame de la Biblia! ¡Háblame, háblame! ¡Háblame, háblame! ¡Háblame, háblame! ¡Hay que me da una hija que tiene! ¿Te hago lo que hago? ¡Sí! ¡La Fundación de Casos! ¡A ver! El tío que se tiró desde el espacio Seguramente llevaba todo el carajo la cielo Y el tío que se tiró desde el espacio Vaya por Dios, vaya por Dios Batiendo Somos borrecos Paticio que le pasó un caso muy extraño Vaya por Dios, vaya por Dios Cuando saltó Dice que vio Que está suyo en extraterrestre Y se cagó con la pata abajo Sigamos rezando Dejarse de risa Que lo que ellos digan Eso va a misa Cuando superó la etatósfera Tocqueó la barra Del sonido Tocqueó de frente Y se quedó todo alucinado Que no era un marciano Fíjate que chasco Era un rubano Que le limpió La escrita del capo No se ha copado el piano La iglesia de estos días En el portal de Belén Simula mi güey Los reyes del pago Son de Antalucía ¿Y quién da la hostia? La policía, la policía La policía, la policía ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!